Miguel Ángel Piquetón. Miguel, Jorge Rial, de Radio 10. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Y buen día a tu gran audiencia. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien. Miguel, lo primero es la mirada política de este momento tan particular por el que está atravesando el gobierno. Por un lado el tema de los alimentos, por otro lado el tema de los sobresuelos de corrupción, el tema de la ley base. ¿Cómo lo estás viendo, Miguel? Bueno, el último tema, bases y capítulo fiscal, me parece que el gobierno va avanzando. Se estima que la semana que viene el Senado va a tratar el tema. Las reformas que ha incorporado, te diría, Jorge, que no son tan significativas, ha mejorado el régimen para los trabajadores de la Patagonia, ha mejorado el tema del 20% más para los trabajadores, para el monto no imponible. Por lo tanto, bueno, esos temas seguramente van a ser analizados de manera positiva. Ha tocado algo respecto al plan de inversión, que me parece obvio, por otra parte, porque si hay una inversión importante en minería o en petróleo, esas empresas que invierten tienen que vincularse con empresas primas locales. Digamos, va de suyo, que es así, pero bueno, el Senado lo incorpora como letra dentro del contenido. Así que lo que digo es que yo estimo que para fines de junio el gobierno va a tener estas dos leyes que considera que son fundamentales, que son ejes centrales para elaborar la gestión. Y bueno, me parece que ahí se cumple una primera etapa. Me parece que se ha tardado mucho, se hubiera enfocado a lo mejor en leyes más chicas, más concretas, pero bueno. Entendía que tenían que hacer leyes de carácter fundacional. Las van a concretar, reitero, con algunas modificaciones que son procesos lógicos del sistema democrático. El Ejecutivo envió una ley, las cámaras la analizan, algunas las modifican, la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, algunos temas modificó, otros no trató, y el Senado también hizo lo suyo, y ahora vuelve a la Cámara Originaria que solamente tiene que aceptar las reformas o insistir con el voto originario de la Cámara de Diputados. Así que no, me parece que ese tema no es un problema, se va a resolver. Después, bueno, están estos temas, a mí no me gusta hacer política judicial ni estar de comentarista de hechos o de crónicas policiales, nunca me gustó eso. Lo que sí analizo es que la estructura, digamos, del Ministerio de Capital Humano es de una densidad muy grande. La Ministra tiene bajo su cargo cuatro áreas altamente sensibles que tienen que ver con la sociedad. Uno es el tema de la política social, ahí está el tema de alimentos. Yo particularmente pienso que el Estado no tiene que repartir alimentos, salvo en casos de catástrofes o de acontecimientos producto de la naturaleza, una inundación. El resto lo puede hacer de manera bancarizada, así como implementó la UH con la tarjeta alimentar, poder llegar a toda la gente de manera directa, sin intermediarios, sin organizaciones sociales y darle la ayuda directa para que la gente compre alimentos, para los que la necesitan. Para eso tenés el ANSES, que es un organismo que tiene el seguimiento de las personas desde el primer día, desde que nace hasta que se muere. Pero bueno, acá siempre jugaron con estos esquemas de los movimientos sociales. Yo nunca estuve de acuerdo con esto. No es la primera vez que me vas a escuchar hablando mal de estos temas. Creo que, así como se bancarizó la UH, que no hay intermediación, que la gente que tiene esta asignación universal la recibe en su tarjeta, creo que se podía haber implementado un plan de ayuda directa. Además, si este gobierno es liberal, si el capitalista tiene que poner en marcha los mecanismos de carácter financiero que permitan a la gente que hay que ayudar, la ayuda directa sin ningún tipo de intermediación y no estar repartiendo alimentos. Repito, si hay una emergencia de la naturaleza, una inundación, bueno, muy bien, ahí hay que proveer a lo mejor insumos también para viviendas que pueden ser afectadas. Temas que ocurren en el mundo, lo vemos en muchos países, bueno, ahí el Estado tiene que ayudar en forma directa, pero el mecanismo de la asistencia social lo debe hacer de manera directa bancarizada, si se termina con todo, con los intermediarios, con los que venden alimentos, con los proveedores, que son siempre los mismos actores también. No estoy haciendo acá ninguna descalificación, lo que pasa es que todos los gobiernos tuvieron la misma tara. A eso voy, Miguel. El gobierno de Cristina implementa la guache como un elemento muy significativo bancarizado y después no avanza en un proceso de asistencia directa a los que necesitan con ayuda alimentaria mediante también un sistema bancarizado. Miguel, hay una idea como que hay una matriz de corrupción instalada indefinidamente en la política argentina. Tampoco creo eso. Hay un discurso también de la antipolítica que es también epocal. No creo que sea conveniente la persistencia de esas ideas porque cuidado porque se puede lesionar el sistema de manera integral y eso deriva en un modelo autoritario. Cuidado con eso. Cuidado también con algunos colegas tuyos que les gusta pegarle al Congreso a todo el tiempo. Hablan de cuánto gana un diputado o qué sé yo y se rasgan las vestiduras. Toda esa pavada que bueno forma parte también de un mecanismo que el gobierno implementó en la primera etapa para cuestionar a la supuesta casta. Mira, casta hay empresarios que tienen hoy el control de las empresas del Estado. Sí, claro. Casta hay personajes que meten funcionarios en organismos del Estado y tienen estudios jurídicos importantes. En fin, si vos querés hablar hablamos. Lo que te quiero decir es que... Pero dijiste algo interesante. Yo defiendo el valor de la política con un sentido central sin representación política. Que hay que mejorarla. Que hay que mejorar la calidad de la representación. Que hay que tratar de mejorar los sistemas de elección, boleta única, todo lo que vos quieras. Ahora, esto de estar devaluando, debilitando los sistemas políticos. Mirá, en México venimos de una elección donde votaron 80 millones de tipos. Se eligió una mujer y la que competía con esa mujer era otra mujer. creo que, creo que, a ver, no hay experiencias, salvo que sean autocracias, salvo que sean los modelos venezolanos nicaragüenses, donde vos eliminás a toda la oposición con la fuerza del poder, de las armas. Entonces, no hay oposición, un mundo sin oposición, un mundo sin partidos, un mundo sin política, que algunos mejor, algunos sueñan con ese mundo. Yo, la verdad, ese mundo le haría un daño irreparable a la Argentina, la colocaría fuera del mundo, porque no hay, los países serios tienen sistemas democráticos. Y, bueno, hay que mejorar la política, sí, hay que hacer autocrítica, sí. Si vamos a preguntar muchas veces cómo funciona la Cámara de Diputados, a mí no me gusta, pero, pero bueno, hay mucha gente joven, algunos están haciendo la experiencia, qué sé yo. En algún momento será mejor. Ahora, recién hablaba de eso, de tener cuidado de hacer antipolítica porque podés caer en el autoritarismo, y es cierto, y coincido como ahora, este gobierno a veces tiene cierta debilidad, cierto rasgo hacia ese lado. Digo, cuando trata de ratas a los diputados y senadores, digo, cómo se... Esa fue la primera etapa. Pero todavía sigue. No terminó. Esto también lo hizo... Estos son tiempos de época, Jorge. Digamos, lo hizo Trump, también lo hizo Bolsonaro. Acá lo que hay que entender es que el gobierno tiene una minoría muy fuerte en ambas cámaras. Ahora, yo no creo que el sistema de la coerción o del ataque al Congreso sea el camino. Yo creo que el camino es el diálogo y la construcción de mayoría política porque así como el presidente está para gobernar, gestionar la Argentina, cuidar el orden fiscal, el Congreso está para sancionar leyes y bueno, y hay que encontrar una compatibilización e ir tratando los temas con sentido común, con responsabilidad para que le sirvan al país. Nadie quiere lesionar el plan del gobierno de Javier Milay. Todos entendemos, creo que todos, aún los gobiernos, fíjate una cosa, el gobierno de López Obrador en México para analizar un país muy cercano donde es también de afinidad con la Argentina, México, por el idioma, por la historia, es un gobierno que podría calificarse de centro izquierda, pero la inflación anual es del 3.5 tiene orden fiscal, hay reglas de juego, digamos, que se establecen y se mantienen por encima de las visiones ideológicas. Si vos analizás también al gobierno de Boric en Chile, que viene del Partido Comunista, también mantiene los ejes de la política económica que tenía el anterior gobierno de Piñera. O sea que, a ver, creo que la Argentina tiene que estar en un proceso de comprensión de que vos no podés hacer un modelo de distribución sin recaudación y sin generación de riqueza. Y tenés que generar empleo, hermano, que es el problema más grave que tiene el país. Y hay que alentar las inversiones productivas, las pymes. Yo estoy de acuerdo con el modelo del RIGI. ¿Estás de acuerdo? Y si hay empresarios nacionales que quieren invertir, la ley tampoco les prohíbe. Ahora, el Senado le agregó que para los empresarios nacionales vayan a hacer una inversión de 200 millones de mínimo, también tienen los mismos... Me parece bien. Querían ratificar eso. Ahora, ¿no había una prohibición para un empresario nacional para que también invirtiera en el marco de que para mí los tres sectores, Jorge, que hay que invertir son petróleo, minería y gas? Fíjate lo que pasó con el gas. Miguel, perdón. No habíamos sabido que había que hacer las bombas gasificadoras en la terminal del gasoducto. Había que hacer una inversión de 300 millones. Acá, como siempre, hay una manifestación. Estás tirando bocas. Estaba escuchando eso y te iba a preguntar qué pasaba. Sí, no sé qué reclaman. No sé. Algunas mujeres solas, qué sé yo. Algún obrero de Villa Domínico. Siempre hay un quilombo acá en la puerta. Estás en el Congreso. Sí, ¿dónde voy a estar? No, no, te pregunto, no sé dónde estás, por eso te pregunto. Porque en el Inti también hay quilombo. Estamos viendo quilombo varios lugares y después se te preguntaba puntualmente dónde estaba. Ah, bueno, acá hay todos los días un tema, un evento. Digamos que es el epicentro de los reclamos. Está bien, está bien. Miguel, Miguel, ¿cómo estás? Andrés te saluda. De lo que salió del Senado también es cierto que con respecto al RIGI había algunas diferencias que se terminaron haciendo sobre los productos importados con respecto a quienes fabrican en el país. Te doy un impuesto claro, te doy un ejemplo claro. El impuesto país que si alguien fabrica una máquina en Argentina pero tiene un insumo importado lo tiene que pagar y si se trae una máquina terminada no se pagaba. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero ¿sabés qué pasa? El gobierno tiene que clarificar cuando pone que se pueden ingresar equipos usados porque esto ya está funcionando en la Argentina desde hace varios años. Esto tiene que ver con las máquinas perforadoras de Vaca Muerta y esto tiene que ver con equipos que seguramente son usados en los Emiratos Árabos en California, en la Baja California y dejan de actuar en algún pozo que está vacío y vienen a funcionar en Vaca Muerta. Esto ya está funcionando, no conocen cómo funciona el juego. Bueno, hay que tratar de evitar que se afecte a alguna pyme. Yo te digo algo, yo conozco Vaca Muerta, la conozco desde el primer día. La señora es vicepresidenta y es presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Quim. Me firmó un contrato con Chevron que era secreto y que era mucho más que el Riggi. Hasta, digamos, entrañaba la aplicación de conflictos en extraña jurisdicción en Nueva York. Permitía el retiro de utilidades, dólares, acceso a dólares, baja impositiva. ¿Por qué? Porque había que poner en marcha Vaca Muerta y se puso en marcha Vaca Muerta. Y si hacemos las cosas bien y terminamos ese gasoducto con las bombas que tienen que poner gasificadoras, la Argentina puede estar cerca del autoabastecimiento. o sea que no es que a veces el concepto de que no hay plata cuidado porque te sale más caro. Fíjate que Brasil a pesar de las diferencias ideológicas que tienen con el presidente de Brasil y el presidente de Brasil mismo actuó con la Argentina responsablemente. Nos vendió el gas para suplir una crisis de energía que íbamos a tener en donde las estaciones de GNC ya no tenían el gas. Entonces ¿qué quiero decir? También los empresarios que hoy controlan YPF como en el caso de Techin que controla YPF a través de su presidente Marín bueno hay que hacer esquemas mixtos con Techin con el Estado argentino después cobrar por peaje en fin algún pensamiento lateral para que no te falte gas y para que la Argentina tenga autoabastecimiento. ¿Cómo que Techin está manejando YPF? Es Marín pero no es Techin. Bueno Jorge vos crees en los Reyes Magos y ¿sabes qué? Yo también cuando era chico creía que venía Papá Noel Ah bueno me sorprendiste Pero no a mí no me sorprende te digo una cosa tampoco me parece mal yo creo en la necesidad de una burguesía nacional y no me parece mal que un hombre de Techin de toda la vida de Techin esté a cargo de YPF me parece muy interesante además fíjate que Marín junta las dos cualidades es el presidente de la empresa y es el CEO de la empresa ¿por qué? porque tiene la experiencia de Vaca Muerta y de Fortín de Piedra que puso en marcha la principal inversión de Techin en Vaca Muerta que es Tech Petrol donde está sacando gas en cantidad y tiene mucha más capacidad para sacar en la medida que tengamos los gasoductos para poder proveer a Brasil o a Chile mismo en fin lo que te quiero decir no me parece mal no lo digo para descalificarlo lo digo como un dato no, está bien que es real digamos que nadie se agravie con esto el otro día se leó una noticia donde el estudio Bruyú Funes de Rioja pusieron a un abogado de su estudio a cargo de la aduana no está mal por ahí el hombre tiene cualidades y condiciones qué sé yo a ver son datos de la realidad no lo digo tampoco para desprestigiar a nadie no, no Miguel si te propusieran integrar de alguna manera este gobierno digo porque uno siente que necesita yo tengo un lugar a ver yo tengo un lugar en el espacio parlamentario yo estoy haciendo aportes para la gobernabilidad como lo dicen siempre algunos pelotudos dicen no, bueno Pichetto le gusta ser oficialista todas tonterías para devaluarte no, pero bancaste bancaste vos muchas veces las sesiones cuando se iban al carajo pero banco banco lo que es importante para el país yo creo que al gobierno hay que darle los instrumentos para que también gestione para que tengan los elementos para gestionar para que no busque atajos después para decir que no no me dejaron no pude no quise no darle excusa el congreso el congreso tiene que colaborar en eso el congreso también tiene compromiso con la sociedad lo de hacer por ejemplo fue mejorar un índice de ajuste que en el mes de enero fue de 20 puntos de inflación y que el gobierno puso 12 claro y que el ajuste sobre los jubilados fue muy fuerte casi más de 1.8 del producto en términos del ajuste fiscal del estado que hay que hacerlo que hay que cuidar el orden fiscal pero bueno acá también están ocurriendo cosas en la sociedad cuando te vienen todos los aumentos todos juntos de todos los sectores te viene el aumento del estado nacional municipal te viene el aumento de los porteros te viene el aumento de las expensas te viene el aumento de la luz del gas del agua de las prepagas de las escuelas privadas en fin eso de los sectores para la clase media y los sectores de los obreros que nos llegan a fin de mes con el aumento de alimentos y remedios que nadie habla lo que aumentaron los remedios nadie habla es un tema que está escondido los muchachos de los laboratorios juegan fuerte siempre siempre Miguel ¿cómo te va? Mauro Federico ¿qué tal Mauro? bien bien una consulta muy breve me imagino como buen observador que sos de la realidad que está siguiendo lo que está pasando en el mega ministerio que creó Javier Milei y en donde puso a Sandra Petovelo como responsable me refiero al tema de los alimentos por un lado y al tema que echábamos acá en Argenzuela relacionado con esta triangulación de los contratos de la OEI ¿tiene que renunciar Sandra Petovelo para vos? bueno a ver yo lo que a mí me parece que y lo dije esto también Mauro la envergadura y la responsabilidad que tiene Sandra Petovelo es inmensa tiene tiene bajo su área cuatro cuatro actividades altamente esenciales está la salud está la educación está el trabajo y está la política social yo creo que tiene una responsabilidad inmensa ahora yo no acostumbro a hacer prejuzgamientos a mí me parece que la causa tiene que ser investigada no me gusta andar haciendo esquemas denunciantes cuando cuando no conozco el expediente tampoco tampoco creo digamos que tenga que hacer valoraciones de un tema que no conozco por lo tanto bueno hasta tanto hablo de algo político más que algo judicial desde el punto de vista de la política te puedo decir lo que dije con anterioridad a mí no me preocuparía tanto tener dos ministerios más vos desarmarías este ministerio desarmarías el país es Sarmiento que vos no tengas ministro de educación por eso digo vos más que la renuncia la otra pregunta tu idea sería más o si alguien te pidiera tu opinión sería desarmar ese ministerio porque es verdad es un despropósito es enorme sí, desarmarlo digamos generar un esquema de responsabilidades sobre áreas que son muy puntuales y que tienen una historia en la Argentina claro una de las principales actividades que vos tenés en la Argentina a la agroindustria y bueno no tenés un ministro de agricultura que sí son diseños que siempre los hace el presidente en la estructura ministerial acá hay una señal de austeridad que dio el gobierno de ocho ministerios pero me parece que el ministerio ese está sobrecargado fíjate que pasaron algunos temas que no hubo aparición de las figuras claves de las áreas respectivas apareció el dengue y yo no le conozco mucho la cara al secretario de salud no es cierto es cierto ruso siempre aparece el doctor Quiroz explicándote que es el dengue sí es verdad es verdad no hace de buena fe el hombre también pero te quiero decir que la didáctica es a cargo del área nacional explicarte el rumbo qué vamos a hacer es endémico esto vino para quedarse hoy tenés un clima casi tropical en Buenos Aires fíjate que los mosquitos se iban a ir con el frío no se fueron nada no son resistentes falta como un poco de gestión entonces en el gobierno Miguel no quiero abrir un juicio de valor fíjate que hacer el congreso ante la insistencia de un sector mucho más crítico quería traer a la a la ministra al seno del plenario nosotros dijimos que no que el ámbito de discusión es la comisión de salud y de acción social y que la ministra en todo caso puede ir a la comisión como corresponde siempre a los ministros que tienen que dar explicaciones dentro del ámbito de la comisión ir al plenario era como casi un juicio público un juiciamiento casi eso es cierto eso es cierto pero es verdad esto que se ve de afuera que es un despropósito quiero decirte que no somos tan malos no yo te voy a decir algo el senado derogó el DNU la cámara de diputados se está actuando con la máxima responsabilidad porque a ver jorge porque si descalzamos al gobierno del DNU lo dejamos sin ninguna norma entonces hay que votar la ley base y hay que votar la ley fiscal hay que darle los instrumentos y después abordar los temas del DNU por ley hay que abordar los temas del DNU por ley y no producir ninguna lesión esto me parece que es actuar con responsabilidad política y no hacer seguidismo o como algunos tontos dicen de colegas tuyos que yo hago oficialismo les gusta viste me joden con eso te duele eso a esta altura de mi vida yo te digo la verdad yo pasé los 70 cuando vos pasas los 70 tiempo de descuento sí, sí, totalmente ya suena el reloj tú entiendes otra mirada a mí me interesa no es que no es que tenga un patriotismo estúpido exacerbado pero tengo una mirada de interés con el país yo viví otro país también soy producto de la generación de la Argentina poderosa de la clase media importante y también viviste para viviste el país también de legisladores políticos fuertes yo a veces te veo y te veo con fastidio viendo ciertas cosas que pasan en la cámara como diciendo la puta mirá este boludo digamos todo cambia las sociedades cambian acá también viste cambió aparecieron las redes entonces cualquier diputado agarra y lee antes estaba prohibido leer exacto ahí te veo fastidio en el 93 como primera vez entré a la cámara de diputados yo venía de ser intendente y legislador no sé que no venía venía con una experiencia pero yo pude hablar por primera vez en la cámara de diputados en el 95 ah mira pero por qué porque había una autoridad que era el presidente del bloque claro y me tocó hablar en un tema específico porque yo era autoridad de la comisión de legislación penal entonces cuando se trató un tema que tenía que ver con las cárceles el bloque me autorizó hablar en representación del bloque hoy habla cualquiera porque el mundo es fugaz es líquido y si vos no salís en las redes no insistís es verdad y todo es muy rápido que se os salís en las redes decís cualquier cosa y al rato todo se olvida incluso hay discurso pero bueno pero este es el mundo después aparecieron algunas revistas que contaban los minutos que los diputados senadores habían hablado entonces todo el mundo todo el mundo tiene derecho a hablar y las sesiones son maratónicas y cuando vos ves el senado americano donde yo estuve o los sistemas parlamentarios europeos donde los senadores te votan desde la oficina y en donde hablan contados personas que saben y conocen el tema en profundidad y las sesiones son mucho más cortas y los temas son más temáticos y no se tratan megaleyes de 600 artículos se tratan temas específicos en donde vos vas avanzando en tu política porque el gobierno tiene derecho a implementar una política pero bueno acá hubo una decisión de un cambio digamos de cambio cultural un cambio de paradigmas que el derecho el gobierno tiene derecho a tratar de generarlo pero bueno los sistemas parlamentarios no están preparados para tratar una ley de 600 artículos no es muy complejo aún a la mitad de lo que llegó la ley base si el pacto fiscal el acuerdo fiscal de por sí te digo tiene muchas dificultades porque vos tenés que aunar las voluntades juntar las mayorías hay toda una tarea para hacer si vos me preguntás si el presidente hubiera mandado una ley de emergencia con algunas delegaciones el blanqueo y la moratoria para ayudar a la FIP y a las empresas que tenían dificultades para pagarle a la FIP el día 10 11 de diciembre el día 24 de diciembre hubiera estado votada todos los gobiernos lo tuvieron lo tuvo Alberto Fernández lo tuvo Cristina lo tuvieron todos lo tuvo Macri en los primeros dos años no hubiera habido ningún problema hubiera tenido la primera ley pero bueno creo que finalmente a ver finalmente el gobierno a fines de junio va a tener la ley y después bueno habrá otras leyes y después habrá que ir viendo cómo se construyen las mayorías porque el gobierno está elegido por cuatro años Miguel como siempre un gusto hablar con vos bueno un gusto muchachos abrazo enorme te mando un abrazo abrazo enorme gracias Miguel Ángel Pichetto voy a echarlo con nosotros es un placer hablar con él de verdad más allá de cualquier diferencia de verdad